¡Hola a todos! Bienvenidos a TownGameplay, vuestro canal de TERROR y diversión. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un nuevo vídeo que además me hace mucha ilusión, especial ilusión, en serio estoy muy emocionado con lo que os traigo hoy chicos, puede ser perfectamente una de las mejores series que hagamos en este canal, Ultra Ultimate Custom Night, más de 200 enemigos. ¿Qué es esto? Pues es la posibilidad de que hagamos retos increíbles, sabéis que los lunes, miércoles, viernes y a veces domingos, estábamos trayendo Final Fantasy 2 Remake, o Another Final Fantasy Fangames, sabéis que ese juego se ha cancelado porque Scott lo tiró, digamos que no quería que se hiciese porque se parecía mucho a Final Fantasy 2, entonces, pues mira, hicimos un montón de retos, lo aprovechamos una barbaridad, pero me di cuenta de que nos íbamos quedando sin animatrónicos que ir variando y sin retos que ir haciendo. Entonces apareció este juego, me dijeron, ¿has visto este juego en el que hay un montón de animatrónicos más? Que es con Ultimate Custom Night, pero con muchos más peligros y personajes. Yo no voy a poner muchos, a lo mejor hoy a lo loco sí, pero lo que yo pretendo es que vosotros animatowners me pongáis retowns en la descripción, en los comentarios, mejor dicho, en la descripción no podéis poner nada, en los comentarios con hasta 5 o 6 animatrónicos. Si puede ser 5, mejor. Os voy a enseñar todos los que hay así por encima. Fijaos que barbaridad. En cada fila hay 10. Esto es increíble. Bueno, antes de empezar a ver esto, si os gusta este vídeo, si queréis que hagamos un montón de retos y una serie de este Ultimate Custom Night Ultra, tocad en like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón para unirse a este miembro. Disfruta de muchas ventajas y me estarás ayudando a crear más vídeos y más directos aquí en el canal. Un abrazo muy fuerte para todos los nuevos miembros. Te apoyáis muchísimo. Si te gusta mi música y te gusta escucharla a todas horas en todos los lugares, la puedes escuchar en Spotify, en Deezer, en YouTube Music y el resto de plataformas digitales. Busca site on gameplay y por ahí están mis canciones para que te vuelvas loco escuchando. Y cuando no esté mirando, correré para abrazarlo. Y muchas más, todas las que os gustan. Chicos, vamos a ver. Hoy no va a haber ningún reto, ¿vale? Hoy va a ser un poco presentación de lo que podemos o no podemos hacer. Fijaos. Personajes. Están todos los que ya conocíamos, más algunos extra. Por ejemplo, Yellow Bear, Endo01, Cupcake, Mike Smith. El tipo de teléfono ya estaba. El ventilador, por favor. El ventilador es un personaje del juego. ¿Qué es esto? A ver. Beta Endo. Life's Guide. Vale, lo teníamos, teníamos, teníamos. Ok, hasta aquí bien. Toy Cupcake. Qué leña es Toy Cupcake. O sea, esto es increíble. Jeremy Fitzgerald también está por aquí. Jeremy, el del mordisco de Mangle. Paper Pulse. Endo02. DJ. R-W-Q-F-S-F-A. O como yo le llamamos, he empezado Bonnie. Shadow Freddy. A Golden Freddy, arriba está Yellow Bear. Es como un Golden Freddy, pero que sí se mueve, que no es un traje solo. Vale. Fritz Smith. Oh my God. Cake Bear. Freddy Dude. Freddy Dude. ¿Qué es esto, tío? Hay demasiados. Los Phantoms ya estaban, ¿verdad? Estoy dudando. Spinchapo. Todos los Phantoms. El guardia de seguridad. Phone Dude. Es como el tipo de teléfono, pero con gafas así, súper cool. Ok. Shadow Cupcake. Purple Freddy. Naimer Freddy. Naimer Bonnie. Estos estaban, ¿no? Naimer Freddy no estaba, ¿no? Dios, no me acuerdo. Naimer Freddy. Ya no lo sé. Ya estoy dudando. Naimer Chica. Bueno, ok. Aquí tenemos a Fredbear. Naimer Fredbear y Naimer. Plus Trap. Naimer Cupcake. Jacob Bonnie. Jacob Chica. Jacob Bonnie han puesto. Naimer Mangle. El Squad de las Calabazas Siniestras. The Protagonista. ¿Cómo que el Protagonista? El Niño. Es el Niño. Teaser Fredbear. Mini P. No puedo. Todos los de Final Fantasy World. Adventure Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Toy, Bonnie. Wow. Los de Final Fantasy World, chicos. ¿Qué pasa? Están todos. ¿Qué dices? Mira, hasta Chipper. Chipper es el protagonista de un juego de Scott que hizo muchos años antes que Final Fantasy World. Y también está por aquí. Adventure Night Mario. Coffee. Han puesto una cafetera como enemigo. Adventure Purple Guy. Red Bear. Snowcon. Braw... Brawboy. No sé de qué juegos son. A lo mejor en los Channels sale. A ver. Final Fantasy 3. Final Fantasy World. Final Fantasy World son todos estos, chicos. Hasta el gatito. Kitty. ¿Qué? Y el café también es de ahí. Son enemigos. Vale. Son personajes que aparecen en Final Fantasy World. ¿Vale? System Location. Tenemos a Circus Baby. Valora. Funtime Freddy. Funtime Foxy. Enar. Los Bidibabs. Las Minilinas. Lord Beat. Yendo. Bonnet. Hand Unit. O sea, hasta el cacharro que te habla. ¿Cómo es posible? No puede ser. La barra de mantequilla también es tal. No me lo puedo creer. Funtime Foxy. Dark Springtrap. FFPS. Que sería... Pizza Simulator. Ok. Grey Freddy. Este es el que menos jugué. Así que hay muchos que no conozco. Otros que sí. ¡Wow! Han puesto a los payasitos, tío. ¡Qué chulada! ¡Qué guay! El Candy Cadet se puede poner como personaje. Que sí que estaba en Ultimate Gustav Night. Pero no se podía jugar con él. La máquina de chicles. Lefty. Estos estaban. Egg Baby. Price King. Security Puppet. ¡Los Pepinillos! The Entrepreneur. Es el de la tele, ¿no? El hombre del cassette. Winking Singh. O sea, os los estoy enseñando porque tenéis que tomar nota. O sea, para hacer retos increíbles con combinaciones espectaculares para poder jugar y hacer noches muy chulas. Hell Wanted. Malhar. ¿No se llama Grishtrap? Bueno, aquí se llama Malhar. Ya me explicaréis eso que no lo tengo muy claro. ¿Vale? Virtual Phantom Freddy. Todos los virtuales. Virtual Nightmare Balloon Boy. Las Plus Babies. Withered Bonbon. Dark Foxy. Scrap Plus Babies. Virtual Lolbit. Bacon Bonnie. Suena rico lo de Bacon. Neon Bonnie. Neon Chica. Dark Freddy. Burned Foxy. El Quemado. Shadow Mangle. Virtual Endo. Nightmare Endo. Withered Bonnet. Party Freddy. Cada uno con sus mecánicas. Esto va a ser una locura. Tape Girl. Plus Gang. Todos los Plusis. Grishtrap. Aquí está Grishtrap. Vale, entonces este no es Grishtrap. Este es Grishtrap. Este se llama Malhar. ¿Ok? Toy Proxy. Dread Bear. Uh. Green Foxy. Plus... Plus Skins. Capitán Foxy. Me gusta Capitán Foxy. Virtual Pumping Squad. Barnet Fredlers. Y Dead Snowman. Es espectacular. Es que no se acaba. Es que hasta el del móvil lo han puesto. Madre mía, tío. Hasta el nuevo este del estado de la libertad de chica. Firewall Freddy. Todos. Es que lo han actualizado hoy. Justo ayer. Que pasada. VRToy Freddy. Todo lo que se están inventando en el juego del móvil. Freddy in the Space 2. Guau. Guau, guau, guau. Vale, os... Eh... A ver cómo hacemos esto. Bajaros el juego. Mirad tranquilamente todos los animatronicos. Elegid 5. 5 o 6. Yo ya lo veo mucho para mi cerebro pequeñito y de Space Town. 5 animatronicos. Como muchos 6. Si os ponéis un poco ya ahí extremos conmigo. Y ponedme en retos. No solamente con los animatronicos. Ahora vamos a elegir también el tema de si puedo utilizar ciertas cosas y no puedo utilizar otras cosas. ¿Vale? Lo que se os ocurra. Que tenéis muy buenas ideas. Luego está esto que se llama. Negate a Rainbow Freddy. Blacklight Toy Bonnie 2. Y Games Sprint Up. Increíble. Espectacular. ¿Cómo hay tantos? No lo entiendo. Es increíblemente original. O sea. ¿Cómo han podido hacer tantos personajes? ¿Cómo hay tantos personajes? Ahora que lo pienso. Jolins son tantos años que sí. Tiene sentido. Para que veáis la locura voy a ponerlo todo al 20. Al máximo. Vamos a morir en un segundo. Son 210. 210. Aquí dice modos. Mirad esto es importante. Lo que podemos activar o no. Pero si queréis hacerlo un poquito más complicado. Power Generator. Silent Ventilation. Heifer. Power AC. Global Music Box. Y todo apagado. ¿Vale? Eso es igual que utilizábamos ya. En Ultimate Custom Night. Go. ¿Cuánto dura ya? ¿Qué es eso que sale arriba a la derecha? ¿Una webcam? No entendí nada. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos segundos? Hay una persona ahí. ¡Soy yo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡iviéndose! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere es esto? Es que es imposible con tantos. ¿Qué in Paco? ¡Fe! A ver. Hay cosas para que me das Hay música Hay muchos personajes Esto es una locura Oh my god Me ha matado Valvera Pero también me había atacado otros Esto es muy raro Vale, pues estos son 12 segundos Este es mi récord, 12 segundos en el 210 Por 20, o sea, a tope Lógicamente no se puede jugar así Yo creo que es imposible que se pase esto Es todo un dios Así que mi idea es que hagáis Combinaciones asequibles Vamos a ponerlo todo en cero para ver Si hay alguna diferencia en las oficinas Si es que hay oficinas por aquí, vale Se desbloquean Consiguiendo bastantes puntos Hombre, a lo mejor un reto sí se puede hacer Para desbloquear las oficinas O algún archivo de estos secretos Para desbloquear todas y poder Jugar en todas ellas Ya lo averiguaremos Que seguro que se puede hacer En principio solo tenemos la primera oficina Luego dice La música ¿Qué música tenemos? A ver, Animatowners Hay un montón Preview Ostras ¿Las podemos escuchar o qué? Hay otra que se desbloquea Si, son para escucharlas Que guay Hay más Cuando consigamos muchos puntos Se desbloquean otras canciones Vale, son solamente para escucharlas Por si nos apetece Settings Guau, 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 guau ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, el estilo Vale, dice Menu Theme Ultimate Custom Night PC Ultimate Custom Night Mobile Neon Stars A ver Un poco raro, ¿no? No me termina de convencer No está feo tampoco, ¿eh? Hay que reconocerlo A ver Custom Delivery O del móvil, ¿no? Guau Este no está tan mal, ¿eh? No me disgusta del todo No está mal ¿Qué más tenemos? Es que este video va a ser un poco así locura, chicos No voy a hacer ningún reto específico Porque tenemos que entender primero el juego Una vez lo entendamos Ya podremos hacer retos chulos Vale Eeeh Twilight A ver Este me gusta más No sé, tiene un color así Más tipo neón Que no está tan mal Hasta eso quiero que elijáis, chicos Aunque voy a elegir el que más Así está en location A ver el test A ver No está mal, ¿no? ¿Cuál pongo? Mira, voy a poner El Twilight Estoy en test o el Custom Delivery Uff, no sé qué hacer Este está chulo Está chulo, ¿eh? Voy a ponerlo así Mira, que se parece un poco al fondo que tenemos detrás de la pantalla De cuando yo pongo el webcam Así lo que estáis viendo ahí atrás Realmente es un croma Pero no os lo digáis a nadie Es un superfondo muy chulo Y moladito de rosita En serio En serio Vale O sea, lo tendríamos Survival Kit Ah, bueno, hay trucos Dice El Survival Kit Puede ser utilizado Para que te ayude En tus noches Si los usas No vas a conseguir High score No vas a conseguir puntuaciones Porque lógicamente Se hacen un poco de trampa Tienes Poder ilimitado Noches rápidas Eeeh Monedas Faz Coins Ilimitadas Y Protección Best Que no sé lo que sea La verdad Y que más Liverboard La gente que está jugando Y consiguiendo super puntos Reload Reload Vale Jolín Son muchos puntos eso, eh Y Traffic Room Ah, bueno Esto lo he conseguido antes Que leñas Que esto es un minijuego El battle ese morado Que habéis visto Que es el battle Del hombre morado Si, el hombre morado También va al battle Como todos nosotros Animatowners Tiene sus necesidades Me ha salido probando El juego Estaba probándolo Y me ha salido de repente Es que por eso Tengo desbloqueado Eso Encuentralo Somos una niña buscando ¿A quién? ¿Al hombre morado? Ahí está Grishtrap Creo que no me tendría Que acercar a él, ¿no? Se me fue la velocidad Vale Que chulo, tío Tiene hasta minijuegos propios Pero como se lo ha trabajado tanto este tío De verdad, animatowners Hay que agradecerle, eh Al creador Lo de siempre Ha mejorado lo que Scott hizo Lógicamente Scott es el El auténtico dios De todo este mundo De Faena Ser Feliz Sobre todo Por la gran cantidad De fandom Que ha podido Juntar, ¿no? Y que Y que nos encanta Faena Ser Feliz Y nos juntamos En nuestros vídeos Y en nuestros juegos Y en nuestros juegos Ahí a... Que daño me he perdido A disfrutar de esta saga Pero sí, jolín Que luego venga alguien Y te haga un juego Mejorado Con más animatrónicos Con más Diversión Pues tiene mucho mérito, la verdad Creo que me he perdido Yo solo Está por aquí ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde estás? Que yo no lo sé Solo soy una niña Buscando un conejito Amarillo Dime ¿Dónde estás? Que no No lo sé Me voy a perder En el laberintown Pero no me rendiré Uy Me acabo de dar cuenta Que hay tiempo Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba ¿Para el conejo? ¿Será lo que estamos buscando? Es posible, eh Pero se va Cuando te acercas se va Tiene que alcanzar a 3 Así que sí es eso, eh CAU 3 VES 3 Vale Pues solamente era eso Encuentra los conejillos Dorados Los ese Speedbonis Siete segundos Ah, cada bolito te da un segundo más Tengo uno más Cuatro No está mal Pasé la primera vez ¿Eh? Piripipipipi Y También tengo esto El battle morado Es un trofeo Que me han dado Toma rima Y que pareado Ok Pues me mola un montón Lo que he visto Un montón Lo voy a poner todo en cero Vamos a jugar Sin animatrónicos ¿Por qué? Porque quiero que veamos Si todo es igual A primera vista No No Hay muchas cosas Que no son iguales Por ejemplo Esto aparece Aunque no esté el animatrónico Activado Esto aparece Aunque no esté Scap Baby activada ¿Qué más? Oxígeno El oxígeno aparece aquí Toxicidad Han puesto toxicidad también Internet Esto lo han cambiado ¿Qué es esto? Esto es nuevo Eh, eh ¿Cómo fue ese FDs? Ventilación Ay, no lo estáis viendo Porque está mi cara ahí Lo siento chicos Es el único sitio Donde podía poner mi cara Vale Eh, donde está mi cara Pone Audio devices Camera system Y ventilation Realmente si puedo cambiar mi cara Un poquito más abajo Y es lo que voy a hacer Quiero que veáis también eso Conseguido Lo he cambiado Vale Eh, ha pasado mucho rato A las 2 de la mañana Así vemos todo Veis también lo de la ventilación Y todo Vale, tenemos Audio devices Camera system Ventilation Todo eso es de FDs 3 Luego nuevo también Lo de internet Ehhh Camera system F1, F2 Pero bueno Es que he visto F1, F2 Le he dado al F2 Y se me ha quitado El juego entero Vale Vamos a intentar ahora Que se vea Toda la oficina Otra vez A ver Y no salirnos Por favor Es que tenemos Varias opciones En las cámaras Y hay una que me parece Muy curiosa Que pone aquí F1, F2 ¿Cómo que F2? ¿Qué es esto? No ¿Qué dices? ¿Qué hay otro sitio? Esto sí que es todo nuevo Chicos Invitamos la linterna Para verlo ¿Vale? Es como Una segunda planta Floor 1 Floor 2 ¿Vale? El piso de arriba O sea El main hall Pass and service Party room A Esto de acá Esto es el ascensor Elevator ¿Vale? Este es el autoconducto Cámara 8 Que sería Party room B O B Con regalitos Y todo Que chulo Bueno Será para ciertos animatóricos Que también sirvan Por esas cámaras Claro El show stage Y la kids cave Wow Que original Pues tenemos F1 F2 ¿Vale? Dos plantas Ventilación Igual Lo de Lo de cambiar esto Lo de ventilación Que tenemos aquí De tipo Fansafelis test Es igual que en Ultimate Custom Night Cuando le dábamos A lo de refrescar La ventilación O sea Me recuerda bastante Voy a poner Ahí está puesto Vale Aquí sería Para animatónicos Que vienen por Por el Conducto De ventilación Este es el Duque System Con el Audio Lure Y Open Duque Y todo Perfecto Vale Esto es nuevo Light System Light System Tenemos HP Tenemos vida ¿Cómo que tenemos vida? ¿Podemos soportar ciertos Jumpers Sin morir? ¿Nos va bajando La vida En lugar de morir De una sola vez? Ostras no Me está dejando Un buen rayado Que me parece Super chulo Luego tenemos Aparte de este sitio Con luz Que hay que alumbrar Cuando aparezcan No sé Qué tipo De animatrónicos Tenemos esto El ventilador Si lo quitamos Sube el calor Pero no veo el calor Con ningún sitio Ah sí La ventilación Supongo No No hay sistema De calor Hay sistema De oxígeno Ah sí Abajo a la derecha Leñes The Speed Town Sí que está Está ahí abajo A la derecha Animatowners Vale Sube el calor Si pongo el ventilador Baja el calor ¿Y esto qué? Las puertas ¿Son las puertas De la oficina? Sí Son las puertas De la oficina Aunque son más o menos Lo podemos hacer Con las teclas Que ya conocíamos Con WADF Ok Pues qué chulo Yo creo que más o menos Lo tenemos pillado Cómo funciona esto Elevator El show Ah hay más muñecos Para comprar Está la cinta El cassette ¿A qué sirve? Pues no lo sé Tengo suficientes monedas Sí Tengo un montón Pero no se puede comprar Porque no están Activados ¿Vale? El oxígeno No sé cuándo baja Ni por qué A ver Ventilación Siren Ventilation He puesto Si quitas esto Que te dejes el ruido Pero aún así Aunque pongas el Siren Ventilation El oxígeno El oxígeno baja Cuando la ventilación Falla Chicos El calentador El power Hace Global Music Box Y apagar todo ¿Vale? Pues lo dejaríamos así A no ser que tuviésemos Un animatrónico Que Que sea Digamos Que se enfade Cuando hace mucho calor Que te vaya a atacar Cuando hace mucho calor Pues lo dejaríamos Solamente con el power generator Para tener mucha energía Esto de internet Tienen ni idea No sé dónde ocurre Esto ¡Ah, mía! Esto también va a cambiar un poquito Lo de Toy Freddy El minijuego de Toy Freddy A lo mejor esto ha puesto Para algún animatrónico más Que curioso, tío La cocina solo tiene audio ¿Qué? Y tenemos la interna Tanto aquí ¿No? ¿Qué es? Z, AZ ¿Vale? Tenemos la Z Para cuando estamos En la oficina Y tenemos Para la cámara del segundo piso Para las Zonas del segundo piso El control Joder, hay muchas teclas Muchas Estos van hasta el ascensor Es decir El animatrónico que llegase hasta aquí Luego iría aquí Al ascensor Y tendría que venir por este lado Digo yo, ¿eh? No estoy seguro Buah, se pueden hacer cosas Muy, pero que muy chulas Animatowners Estoy Muy, muy emocionado Bueno, mi idea Yuridi está completado Sin enemigos Solo para ver un poquito el sitio Con la gran, increíble cantidad De cero puntos En fin Ehm Como toma de contacto Para emocionarme Me ha servido muchísimo Quiero hacerlo Tres o cuatro veces Por semana Es decir El lunes, miércoles, viernes y domingo Por ejemplo No, no, gracias No voy a poner mi increíble puntuación No quiero asustar a nadie Con esos cero puntos Jajaja ¿Vale? Así que lo que haremos Será Retos muy chulos Los traremos Los lunes Los miércoles Los viernes Y los domingos Es decir Que en miércoles Tenemos el primer retagón Hecho por Animatowners De este Ultra Ultimate Custom Night Así que a pasarlo Increíble A pasarlo muy bien Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Porque no puedo irme de aquí Ha pasado Ha mantenido All down the bottom Vale, ya está Madre mía Que montón de animatrónicos Dios mío Antes de irnos Eso, que toquéis Puso el botón de me gusta Que os suscribáis Y comentéis Lo que os ha parecido Y que antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal En el día De hoy Bienvenida Mimi Potter Joaquín Cifuentes Si lees esto es porque te quiero Si se llama Si se llama Es el nombre que se ha puesto Josu San Juan Fancu Nico Anés Ramón Bos El Chota Fabricio Stars Nightmare Girl Gacha Alan Salinas Rodríguez Catalina 9000 Rebeca Berenice Galindo Zamondio Bangza Daniela777 NF Golzik Manuel Alejandro Iris Yasmín Carmona Moncada Axel Saeed Edith Baeza Debrooks G Majed Gallardo The Stop Motion Of The Puppet Luis Núñez Zeus LOL Croa YouTube Karol Kranger El Manolangas Facu S Inkling Undertale Santiago González Sonic S Cody Chopper 705 Mario Alejandro Whaler Omega GD Compa Burbuja Kambiel Master Pro Gaming Luis Huidron Gameplay Mix Eniair 4013 Unaspeg Mota 198 Juan Sebastián Paredes Ávila Ignacio Zonta Bustamante Valerugo 12 Omar Mendoza Rodrigo Hernández Caro Alex Arellano Ivancito HD Ale History Gameplays Eduardo Martínez María Eugenia Ramos Espinosa Carlos Strikrat Mr. Ward Ángel Martínez Obsesión Israel Cruz Lara Manuel Felipe Castellanos Calderón Hola Paola Miranda Felipe Pismante Alejandro Araya Mario Quispe Alma Manuel Jaime Quijarro Hola Soy el Cac Ese no lo puedo decir Hola soy el Uno Lila Grexer Y José Ovilla Muchísimas gracias por ser Nuevos miembros Desde el botón Unirse Un abrazo muy fuerte Y si eres miembro de nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Tienes saludos Todos los días Saludos que te da el town del teléfono Hello 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 Tommy RS Saúl Flores Leandro Vázquez Andrés Arellano Adrián Gamer Dragonix YouTube Gabriel Cornejo Isaacatus 13 Martín Gameplay YouTube Caderuti 007 Ramiro Fernández Calderón Troll999 Canal Luis Cortés Springtrap 33 Itzel Grosé Kaki 29 Chris 7 Gameplay Y más Adriano González Fabiano Ábalos Collantes Samuel Díaz Brock Pro Gamer Ángel García Miquel Oficial Final Luis Gamer Malex Ruiz VG Y Nico Anés Muchísimas gracias por vuestro apoyo Por ser Miembros de nivel máximo de nivel Legendario Y nada más Animatauners Muchísimas gracias por acompañarme En el vídeo de hoy Mañana más terror y diversión Hoy no había directo Porque es lunes Pero mañana tenemos Dos direct towns Y un vídeo aún Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Y hasta la siguiente Animatauners Bye Gustav Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatauner eres tú Animatauner el corazón Ya ponte cómodo O No 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 No